Hola, soy Paco y hoy vamos a hablar sobre las campañas de anuncios patrocinados manuales con segmentación por producto. Por si no lo sabéis, ahora Amazon nos da la posibilidad de anunciarnos en las páginas de producto de nuestros competidores y para mí personalmente esto va a cambiar las reglas del juego con respecto a lo que es atraer tráfico a nuestros productos. ¿Por qué lo creo? Por dos razones. Primero, porque el 80% de las ventas en Amazon se originan en páginas de producto y segundo, porque ahora somos capaces de anunciarnos en las páginas de producto de nuestros competidores que sabemos perfectamente que están vendiendo bien y esto es algo que anteriormente o antiguamente no éramos capaces de hacer porque estaba reservado única y exclusivamente a los vendedores del programa Amazon Vendor. Entonces, que sepáis que estamos en una fase inicial, que los costes de PPC son relativamente baratos, en el futuro por supuesto me imagino que subirán, pero es un momento ideal para aprovechar esta grandísima oportunidad que nos está brindando Amazon. Así que sin más, espero que os guste el vídeo, si os gusta me encantaría que le dierais un like, por supuesto que os suscribáis a mi canal y no os olvidéis de activar esa campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo nuevo. Bien, lo primero que vamos a hacer para hablar sobre las campañas manuales de segmentación por producto es ir directamente aquí a anuncios, gestor de campañas y vais a aparecer en una pantalla como esta y lo primero que vais a hacer es ir a crear campaña. Después vamos a darle aquí a sponsor products. Bien, entonces aquí vamos a poder ver si realmente tenemos esta opción disponible, la opción de campañas manuales por segmentación de productos, le damos aquí a segmentación manual, seguimos bajando, no hacemos caso de esto que estamos viendo, tampoco de las pujas y vamos a ver si tenemos segmentación de productos. Como os dais cuenta es un programa que está en beta, que quiere decir que está en prueba, no lo tiene todo el mundo, si no lo tenéis podéis llamar a servicio al cliente de Amazon o si no simplemente esperar porque yo creo que en breve ya todo el mundo lo va a tener y aquí podéis ver que realmente podéis hacer una segmentación por productos dependiendo de las categorías, de las marcas o de productos específicos, ¿ok? Entonces que sepáis que esto es un nuevo programa o una nueva opción que nos va a brindar Amazon y que va a cambiar yo creo absolutamente las reglas del juego porque a partir de ahora vamos a poder hacer lo que hacía la gente que participaba antes del programa Vendor, que es básicamente venderle directamente a Amazon. Amazon te paga 60 días y ellos gestionan absolutamente todo. La venta al cliente, el servicio al cliente, etcétera, etcétera. Entonces estos digamos clientes o vendedores de Amazon Vendor lo que podían hacer era focalizarse o apuntar directamente a ciertos productos y hacer anuncios o poner anuncios justo debajo de esos productos, lo cual era muy pero que muy interesante. Mientras que la gente normal que sólo hacía sponsor products, bueno, pues no podía hacer eso, no se podía beneficiar de esa ventaja. Entonces ahora sí se puede hacer, se puede hacer exactamente lo mismo y va a cambiar las reglas del juego porque es muy pero que muy potente y ahora os voy a mostrar por qué. Entonces, bueno, vamos aquí a Amazon.com, vamos a poner una palabra clave, Foldable Storage Bags, vamos a poner organizadores de ropa básicamente, ¿ok? Entonces le vamos a dar aquí y vais viendo que tenemos una cantidad de productos enorme. Vamos a darle aquí a cualquiera de ellos y vamos a ir poco a poco hacia abajo y os voy a mostrar realmente dónde se encuentran los anuncios, digamos, patrocinados que son con una segmentación de producto. Entonces, bueno, seguimos bajando, seguimos bajando. Lo más fácil es poner sponsor. Vamos a poner aquí sponsor y vais viendo que justo debajo del producto tenéis una zona que es esta donde se anuncian una serie de productos. Esta es la zona donde nosotros podríamos focalizarnos, donde podríamos hacer unas pujas para poder posicionar nuestros anuncios y después vamos a darle a otro más y nos va a bajar al siguiente área. Si veis más abajo todavía hay otra zona de anuncios patrocinados por segmentación de producto. Tener en cuenta que algunos de estos productos no los está poniendo Amazon porque alguien tenga una campaña de segmentación por productos porque todavía hay muy poca gente que lo está usando, pero hay gente que ya los está usando y que está focalizándose en hacer anuncios única y exclusivamente en esta zona, con campañas que se focalizan en estas dos zonas, ¿ok? Y que sepáis que estas zonas de sponsor products, de anuncios patrocinados, justo debajo de los productos generan aproximadamente el 80% de todas las ventas que se generan a través de Amazon. Es decir, las decisiones se toman en esta zona, aunque sea muy difícil de creer, que pensamos que se toman, digamos que en la página de resultados o arriba de todo en la página de resultados, si esos son muy visibles, pero tenéis que tener claro que esta estadística no es así. El 80% de las decisiones de compra se toma realmente en las páginas de los productos. Bien, entonces, ¿qué tipo de campañas puedo hacer yo cuando voy a segmentar por productos? Bueno, pues puedo hacer campañas focalizadas en una categoría, lo que sería, por ejemplo, una categoría de hogar y cocina o, por ejemplo, belleza. Después me puedo focalizar incluso en una marca específica que a mí me interese o un grupo de marcas. Y luego, ya por último, me puedo focalizar en productos específicos que yo sé que están compitiendo conmigo o que son complementarios a mi producto, al producto que yo quiero anunciar. Y entonces puedo focalizarme única y exclusivamente en esos productos. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es ver las categorías, las marcas y los productos específicos como veíamos antiguamente o anteriormente, antiguamente no porque seguimos viéndolo, pero como veíamos anteriormente en la segmentación de palabras clave que teníamos. Amplia, frase y exacta. Entonces, para mí, la categoría, en este caso, que estamos viendo aquí, la categoría sería una campaña de segmentación de palabra clave amplia. Después, las marcas, ya iríamos más hacia abajo en el embudo y significaría lo mismo, digamos, o casi lo mismo o podríamos interpretar que sería lo mismo a una campaña de palabras clave frase. Y ya por último, los productos específicos, si es que decidimos hacer ese tipo de campañas, ya sería lo mismo que la campaña manual de segmentación de palabra clave exacta. Entonces, como estáis viendo, estamos yendo cada vez más hacia abajo en el embudo, cada vez ajustándonos más y siendo mucho más específicos a medida que vamos escogiendo de categoría a marca y de marca a producto específico. Bien, y ahora ya pasamos a cómo vamos a denominar nuestras campañas porque esto es absolutamente crucial a la hora de analizarlas en el futuro, ¿ok? Tenemos que tenerlas bien organizadas porque en cuanto empecemos a tener varias campañas, después, si vamos a los informes de términos de búsqueda, se va a montar un galimatías enorme y no vamos a poder analizar absolutamente nada, no vamos a poder filtrar en nuestras hojas de Excel y entonces va a ser muy pero que muy complejo, nos va a hacer la vida imposible y nos va a crear bastante estrés. Entonces, fundamental tener los nombres de campañas muy bien estructurados, nombres de campañas y también los grupos de anuncios, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, nombre de campaña, al principio del todo, digamos, lo más importante, lo vamos a llamar SKU más SP. SKU es el número de referencia o la referencia de nuestro producto, que la ponemos nosotros mismos y ponemos lo que queremos y después le vamos a llamar SP de segmentación por producto o lo que queráis, le podéis llamar Product Targeting, en inglés también PT, ¿ok? En principio SKU más SP y después vais a tener la oportunidad de hacer diferentes grupos de anuncios. Hay mucha gente que simplemente va a hacer un grupo de anuncio focalizado en diferentes ASINs, en un grupo de ASINs, pero hay otras personas que querrán hacerlo todo absolutamente para crear una tela de araña lo más grande posible y abarcar lo máximo posible, depende de lo agresivos que seáis. Entonces, imaginaos que en este caso queréis hacer una campaña con tres grupos de anuncio. Uno con categoría, aquí lo tenéis, otro con marca, aquí lo tenéis y otro simplemente con ASINs específicos, con productos específicos que ya habéis analizado. Entonces, el primer grupo de anuncios lo llamaríamos el SKU, imaginaos que se llama FBA1234, más SP, segmentación de producto, más categoría, más... Después aquí lo que vais a poner es la categoría, ¿ok? Esto de categoría lo ponéis aquí simplemente para saber qué es categoría, pero luego ponéis el nombre de la categoría o subcategoría. En este caso sería bolsas de ahorro de espacio, traducido al español directamente, que se le llamaría Space Saver Bags, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver de dónde lo hemos sacado. El siguiente grupo de anuncios sería lo mismo, FBA1234, que es el SKU, más SP, más la marca, ¿ok? La palabra marca, más el nombre específico de la marca. En este caso, estos señores se llaman LiveWit. Entonces, lo vamos a poner aquí, LiveWit. Siguiente grupo de anuncios número 3. SKU, FBA1234, más SP, más ASINs, más ITB. ASINs, obviamente, nos identifica que estamos haciendo una segmentación única y exclusivamente por ASINs, productos específicos que ya sacamos de una lista, y después aquí vamos a poner ITB, que quiere decir Informe de Términos de Búsqueda. Acordaos que podemos sacar nuestro Informe de Términos de Búsqueda, sacar todas las campañas, tanto automáticas y manuales, y dentro de las automáticas vamos a saber qué ASINs nos están reportando ingresos, nos están reportando ventas, ¿ok? Aquí podéis poner lo que queráis. Si vienen la información o si vienen los ASINs del Informe de Términos de Búsqueda a través de las campañas automáticas, ponéis ITB. Y si no, ponéis Jungle Scout o ponéis Helium 10 o ponéis Google o lo que queráis, simplemente para saber de dónde viene la fuente. Acordaos, aquí lo último es siempre la fuente. ITB, LiveWit o Space Saver Bags, que sería la categoría específica. Bien, entonces empezamos a crear nuestra campaña. Volvemos aquí a crear campaña. Le damos aquí y vamos a poner el nombre con el SKU y después SP. Acordaos que esto quiere decir segmentación por producto. Aquí en cartera no ponemos nada porque en principio no tenemos carteras asignadas. Después iniciar 30 de abril, que es fecha de hoy. Sin fecha de finalización, le vamos a poner un presupuesto, por ejemplo 10 dólares y acordaos, aquí le vamos a dar segmentación manual, no segmentación automática. Seguimos bajando. Configuración de grupos de anuncios. Nos volvemos aquí donde estábamos antes e imaginaos que queremos hacer un grupo de anuncios simplemente con categoría. Entonces vamos aquí, vamos a seleccionar esta parte y nos vamos a meter aquí y le vamos a poner bolsas de ahorro de espacio. Vamos a ponerlo, digamos, si estamos en amazon.com. Bueno, pues lo ponemos en inglés. Lo dejamos así y FBA 1, 2, 3, 4, más SP, más categoría. No hace falta que pongáis los mases, simplemente era para orientaros y vamos a dejarlo así. FBA 1234 SP categoría Space Saver Bags. Seguimos bajando. Tenemos este producto que es el nuestro, que es el que queremos anunciar y queremos meter dentro, a lo mejor, de una página de producto como esta. Entonces vamos aquí y vamos a añadir este producto específico. Seguimos bajando. Las pujas, en principio aquí no me voy a focalizar. Sobre este tema hablo largo y tendido dentro del curso y hago estudios estadísticos o comparativos a través del tiempo durante varios meses entre diferentes campañas. Pujas dinámicas, solo reducir y pujas dinámicas, aumentar y reducir. En este momento lo que vamos a hacer para el ejemplo es simplemente utilizar pujas dinámicas, solo reducir, porque tampoco tenemos mucho historial dentro de este producto. De hecho no tenemos ningún historial. Entonces lo vamos a dejar así para que sea más sencillo. Ok. También ajustar pujas por ubicación. No hablo de ello. Hablo de ello muy en detalle en el curso, pero ahora mismo lo vamos a dejar porque si no esto duraría mucho tiempo. Seguimos bajando hacia la segmentación. Escogemos por supuesto segmentación de productos y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ok. Vamos aquí a categorías porque es una segmentación de producto por categoría lo que hemos elegido. Así hemos creado el grupo de anuncios. Entonces lo que Amazon va a hacer es ofrecerte una categoría a un nivel muy alto. Esto puede ser un poquito peligroso porque entonces estarías cubriendo un montón de productos que a lo mejor no tienen nada que ver contigo. Entonces lo que tienes que hacer para evitar esto es ir a buscar e intentar filtrar un poquito dentro de lo que es la categoría. Entonces en este caso para nuestro producto iríamos aquí a Home and Kitchen. Digamos que aquí al Storage. Después seguiríamos bajando viendo más o menos qué es lo que nos corresponde. Aquí sería esta realmente. Después seguiríamos bajando. Organizadores Space Saver Bags. Vale. Entonces imaginaos que vamos a coger esta. La seleccionamos y ya directamente si bajamos un poquito aquí vamos a ver que nos la ha seleccionado. Veis aquí categoría Space Saver Bags. Aquí tiene una puja recomendada muy competitiva la verdad porque estamos en Amazon.com. Ya sabemos que Amazon.com es bastante más caro que Europa y aquí podéis poner la puja que queráis o aplicarla a todos directamente. Si elegís más categorías bueno pues os aparecerán aquí debajo justo y podéis aplicarlo a todos pero bueno yo os recomiendo focalizaros en una sola categoría para vuestro producto. Entonces lo que ya podemos hacer cuando tenemos esto seleccionado es directamente ir a lanzamiento de campaña. Esto es si queréis una campaña de segmentación de productos simplemente con categorías. Otra cosa que podemos hacer. Imaginaos que no queremos hacer una por categoría porque pensamos que es muy amplia. Entonces lo que vamos a hacer es crear una por marca y básicamente lo que haríamos es cambiar el grupo de anuncios, poner aquí marca y después aquí pondríamos LiveWit que era como se llamaba el producto o la marca del producto que estábamos viendo anteriormente. Entonces ahora lo que hacemos es vamos bajando, vamos bajando, volvemos otra vez a la zona de categorías y acordaos hemos elegido Space Saver Bags, hemos seleccionado esta opción y lo que vamos a hacer ahora para obtener la marca que queremos específicamente sería filtrar. Vamos a darle a filtrar y nos permite elegir la marca. Si le dais aquí no vais a encontrar la marca de LiveWit seguramente porque estos señores no han elegido la categoría correcta o han elegido a lo mejor otra categoría parecida, pero vamos a tomar aquí para el ejemplo cualquier otra marca. Imaginaos que es esa marca la que estamos buscando y vamos a poner aquí pues por ejemplo no sé Storage Maniac. Si elegimos solamente esta categoría le podemos dar aquí a segmento y ahora ya podríamos ver justamente debajo la elección de Storage Maniac aquí directamente como marca. Si hacemos o si queremos elegir otra marca adicional o un grupo de marcas simplemente tendríamos que coger varias y vamos viendo que se van a añadir ahora en cuanto lo seleccionemos. Entonces vamos a seleccionarlo, le damos aquí fuera y le vamos a dar a segmento pero antes os voy a mostrar que tenéis la capacidad también de filtrar por precios. Imaginaos que estáis vendiendo un producto que se vende pues no sé a lo mejor en 20 dólares. Entonces lo que podéis hacer es simplemente decir bueno quiero anunciar entre 18.99 y 27.99. Que coja productos que son similares a los míos, que coja también el de la competencia que se vende a 24.99 como hemos dicho y después que lo filtre. Entonces luego también lo que podemos hacer es revisar por calificaciones de estrellas. Mucha gente lo que dice es ok no quiero las que son de 4 a 5 porque si alguien acaba viendo ese producto que tiene entre 4 y 5 estrellas va a ser un producto muy exitoso y es muy probable que la gente decida comprar ese producto. Entonces estoy simplemente anunciando mi producto en vano en esa página. Entonces no quiero. Quiero alguien que sea más débil, que sea más frágil y que la gente bueno pues vea esas estrellas y diga bueno voy a ver si encuentro algo mejor. Ok entonces sería de 0 a 4 y cualquiera de estos pues sería ya un listado con una calificación de estrellas un poquito más floja, un poquito más débil. Entonces imaginaos que le damos aquí a este segmento, lo seleccionamos, ok, le damos aquí y simplemente lo que tenemos que hacer es bajar y como veis aquí ha añadido las otras marcas, esta marca de aquí, la de Storage Mania que teníamos desde el principio, a que Plastics también y aquí ha elegido de 0 a 4 estrellas de valoración y de 18,99 a 27,99 y esta marca también ha hecho exactamente lo mismo, ok. Entonces podéis hacer lo que os he indicado anteriormente, aplicar a todos o manejar las pujas individualmente. Entonces ¿qué es lo que quedaría? Pues simplemente darle a lanzamiento de campaña. Una cosa que merece la pena mencionar es que podéis hacer una segmentación por productos negativos, es decir, si no queréis anunciaros en una marca específica pues la podéis poner aquí y la podéis negar, ok. Y también podéis excluir productos de forma individual, individualmente. Mucha gente piensa que deberían excluir sus propias marcas porque, bueno, pues piensan que estarían perdiendo el tiempo anunciando sus propios productos y canibalizándose. Yo no soy de ese campo, yo no soy partidario de hacer eso porque obviamente debajo de mis productos va a haber unas zonas de anuncios patrocinados donde va a haber un montón de gente, un montón de competidores y yo quiero estar ahí también, yo quiero estar al lado de mis competidores para intentar que no me canibalicen mi producto, prefiero canibalizarme yo a mí mismo y que al final la venta o la compra de ese cliente quede en mi casa, ok. Sea el producto que sea me da absolutamente igual, lo único que quiero hacer es vender. Entonces yo no excluyo mis propias marcas, pero hay gente que prefiere hacerlo, así que si lo queréis hacer lo podéis hacer aquí. Bien, seguimos adelante, subimos, 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 subimos hasta lo que es la creación de un grupo de anuncios nuevo y vamos a crear un grupo de anuncios focalizado únicamente en productos, en ASINs que creemos nosotros que pueden ser atractivos y nos pueden dar algún tipo de rentabilidad. Entonces vamos a darle un nombre diferente al grupo de anuncios, subimos aquí y lo que vamos a hacer es FBA 1234 SP, le vamos a llamar ASINs y después vamos a imaginar que lo sacamos del informe de términos de búsqueda. Acordaos que lo podéis sacar de Jungle Scout o Helium 10, que también es quizás la forma más fácil y más limpia, ok. Pero imaginaos que lo sacamos de informes de términos de búsqueda. Lo único que vamos a hacer es seguir hacia adelante, elegimos las mismas opciones y ahora lo que vamos a hacer es productos individuales, ok. Aquí nos va a sugerir una serie de productos, si queréis los añadís y si no los dejáis ahí tan tranquilos. Podéis buscar aquí también por nombre de producto o por ASIN o por SKU por supuesto y podéis introducir una lista que es la forma digamos más específica para poner los ASINs que nosotros queremos única y exclusivamente. Entonces imaginaros que hemos bajado el informe de términos de búsqueda. Aquí tenemos un informe gigantesco que es el mío con tropecientas mil campañas y este simplemente es un país, ok. Entonces imaginaos si no hubiéramos organizado bien los nombres de las campañas, cómo sería el filtrar y el analizar este tipo de informe, ok. Y eso para cada uno de los países. Entonces imaginaos que vamos a las campañas automáticas, que es donde tenemos que mirar y no seleccionamos nada de momento y simplemente, bueno, pues imaginaos que tenéis un SKU específico y elegís simplemente las campañas automáticas que habéis hecho para ese SKU. Aquí obviamente van a tener SKUs diferentes, pero bueno, para el ejemplo os lo pongo aquí directamente, elijo unas cuantas automáticas, imaginaos que sería todo del mismo SKU, ok. Entonces vais a ver que hay un montón de campañas automáticas, obviamente el grupo de anuncios exactamente igual, aquí el tipo de coincidencia en automática obviamente es broad, es amplia. Después aquí tenemos los términos de búsqueda, hemos puesto aquí término de búsqueda y un número y luego el ASIN número XYZ. Lo he hecho para obviamente no mostrar los datos de mi cuenta ni el nicho en el que yo me focalizo ni me dedico a vender, ok. Entonces simplemente ASIN y término de búsqueda. Imaginaos aquí que los ASINs empezaran como empieza normalmente, que es B0 y luego un montón de números y de letras. Después vamos a tener aquí unas columnas que son bastante importantes, que ya me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis. Vamos aquí a esta directamente, la vamos a marcar con este color, ok, con el color rojo y después vamos a marcar también la de Leicos, que es una de las más importantes. Ahora no me voy a centrar demasiado en analizar un informe de términos de búsqueda. Como os digo siempre, esto lo hago muy pero que muy al detalle, casi durante una hora en el curso, dentro del curso. Vamos a agrupar esta información para verla mejor, de forma más sencilla y vamos a juntar las columnas, estas que están en rojo, esta que está en rojo también y vamos a analizar esta. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer dentro de las campañas automáticas? Filtrar única y exclusivamente por los ASINs que nos están dando ventas. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues entonces lo que haríamos es ir aquí, no seleccionar absolutamente nada y darle aquí a las palabras que empiezan con la palabra ASIN. En vuestro caso pondríais B0, que son los ASINs y te aparecerían todos los ASINs así, uno seguito de otro. Entonces aquí, como veis, ya hago scroll down, me deslizo y solo tengo ASINs. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Bueno, pues lo que voy a hacer es organizar por el número de ventas, a ver quién me está dando ventas realmente. Veo aquí que este me da 3, 2, 1, 1, 1 y voy a marcar aquí absolutamente todas estas con un color especial para poder verlo más fácilmente. Entonces, todos estos ASINs me están dando ventas, 3, 2, 1, 1, 1, el 2, 5, 1 me da 3, el 2, 0, 8 me da dos ventas y los demás uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos ASINs, que son los que me están generando ventas, son los que realmente me interesan porque me estoy dando cuenta que los clientes cuando van a las páginas de estos productos, a las páginas de estos ASINs, están comprando mi producto. No en masa, pero de vez en cuando hay alguno que me lo está comprando. Entonces, habría que meterlos dentro de nuestra campaña y vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Pero una cosa importante y es que tenéis que ver si realmente ese ACOS es un ACOS que merece la pena. El ACOS es el porcentaje del coste de vuestra campaña, lo que habéis gastado en vuestros clics, en vuestros anuncios con respecto al total de las ventas que os han generado. Entonces, si tenemos aquí un 0,41 o un 0,47 o un 1,17 es bajísimo. Esto no es normal, es simplemente mis campañas que os estoy mostrando ahora mismo. Lo normal puede ser, pues a lo mejor, no sé, un 10, un 20, un 30, un 18, cosas así. Entonces, en este caso, yo como siempre digo, si el ACOS es menor al margen que tenemos sobre ventas, pues adelante. Podemos seguir haciendo anuncios preseculas o cloron. ¿Por qué? Porque te da un montón de ventajas. Primero, te daría un poquito de beneficio, aunque sea poco, te daría velocidad de ventas, historial de ventas y, por supuesto, lo que haría es posicionarte orgánicamente. Entonces, yo, siempre y cuando el ACOS sea menor al margen de ventas, siempre seguiría haciendo estos anuncios. Entonces, imaginaos que cogemos estos ACOS y nos los llevamos a la campaña. Vamos aquí e introducimos una lista automáticamente de todos los ACOS. Si lo doy aquí a segmentar, no me las va a añadir porque, obviamente, no es el formato típico de un ACOS, ¿no? El típico formato de un ACOS, lo vais a poder ver aquí. Cogemos este específicamente, por ejemplo, ¿ok? Simplemente para el ejemplo que estamos haciendo y lo ponemos aquí. Estos no los va a añadir. Como veréis, le vamos a dar aquí a segmento y te dice que no ha añadido absolutamente nada. Pero metemos este, le damos a segmento y te lo va a añadir. Como veis aquí, vamos a buscarlo. Está aquí. ¿Lo veis? Podéis jugar con las pujas, cambiarle individualmente o aplicar a todos. Por supuesto, podéis hacer esto exactamente con Jungle Scout. Nos vamos atrás. Imaginaos la página de resultados. Nos vamos aquí a la extensión de Chrome y lo único que tenemos que hacer es ir a este botoncito de aquí y bajarnos el fichero en un fichero de CSV que lo podemos abrir con Excel. Como veréis ahora mismo, borramos esto absolutamente todo, que no nos interesa en este momento para nada. Y vamos aquí a la columna de Asins y los copiamos todos absolutamente los 50 y pico, 60 que están en la primera página. Imaginaos que copiamos esto. Control-C. Nos vamos aquí directamente y añadimos todos en esta lista. Entonces le damos a segmento y aquí nos los ha añadido todos absolutamente. ¿Ok? Veis qué sencillo es esto. Lo podéis hacer también con Helium 10, que tiene también la extensión. Entonces ya lo único que quedaría es darle al lanzamiento de campaña y habríamos creado la campaña con el grupo de anuncios de categoría, con el de marca y con el de Asins específicamente. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado me encantaría que le derais un like, que os suscribierais a mi canal, por supuesto. Y para los que queráis aprender más sobre este loco mundo de Amazon, os invito a que chequeéis mi curso, a que le echéis un vistazo. Y nada, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por escucharme y hasta la próxima.